Muere una mujer con movilidad reducida en un incendio en Alcobendas, el país. Una mujer de 44 años con problemas de movilidad reducida ha muerto este martes por la noche al registrarse un incendio en su vivienda de Alcobendas, ha informado un portavoz de emergencias 112 Comunidad de Madrid. El fuego se ha originado sobre las 2200 por causas que están siendo investigadas en el bajo de un edificio de cuatro plantas ubicado en el número 4 de la calle Huelva de la citada localidad. El cuerpo sin vida de la mujer ha sido localizado en una habitación del piso bajo del inmueble, el lugar donde se originaron las llamas. El cadáver estaba prácticamente carbonizado y los sanitarios del suma 112 personados en el lugar únicamente han podido certificar el fallecimiento. El incendio comenzó en la citada habitación, que ha quedado muy afectada, y el humo se extendió al resto de la vivienda y al hueco de la escalera del edificio. Los vecinos del inmueble fueron evacuados y, una vez extinguido el fuego, han podido regresar a sus casas. Hasta el lugar se han trasladado dos dotaciones de los bomberos de la Comunidad de Madrid, cuyos efectivos han sofocado las llamas y han realizado tareas de ventilación en el inmueble afectado.